Hola a todos, mi nombre es Luciano Pisiones, soy profesor de canto de Rosario, Santa Fe, Argentina y para todo Latinoamérica, esta va a ser mi primera lección de canto del método Speech Level Singing en castellano para YouTube, espero que les guste Bien, ustedes se preguntarán por qué hago estas lecciones online Hace poco estuve chateando con un chico de Ecuador que me manifestó algunas incomodidades en cuanto a su rango vocal y su registro diciéndome que no podía simplemente cantar canciones de su banda favorita El problema que tenía él no era justamente su voz, sino lo poco que conocía a ella Y bueno, también que lamentablemente su banda favorita era Soundgarden y era muy difícil que cantara los tonos de Chris Cornell sin un propio estudio de la voz Entonces bueno, estas lecciones online son para todas esas personas de que por ahí no tienen la facilidad de saber inglés y se les puede dificultar comprender los videos que hay online que son los que en realidad a mí me sirvieron para llegar a donde estoy Este aporte lo hago simplemente para que todos tengan la ayuda que yo tuve y no tengan que estar buscando tanto y no tengan que matarse exprimiendo la cabeza simplemente para llegar a un la siendo hombres y para llegar a un sol siendo mujeres Son resultados que todo el mundo puede alcanzar y que simplemente se necesita saber cuál es el camino para recorrerlo Bueno, y ahora vamos a empezar Bien, lo primero que vamos a hacer es a tirar abajo algunos mitos Muchas veces te han dicho si sos hombre que sos solamente barítono porque no llegas a un la y muchas veces te han dicho si sos mujer que sos meso soprano o que sos contra alto porque no llegas a un sol y vos ves cantantes espectaculares tirando notas agudas y sin quedarse trifónicos y decir cómo hacen y bueno, el tema es que amiguito o amiguita te estuvieron mintiendo vos no solamente podés llegar a esos tonos sino que también tenés que tener en cuenta de que tu voz se divide en tres partes Parte número uno, voz de pecho Parte número dos, voz de mix Parte número tres, voz de cabeza La voz de mix es muy pero muy difícil de comprender Ahora, la voz de pecho y la voz de cabeza la voy a explicar a continuación La voz de pecho es con la que hablás normalmente todos los días Si nosotros la exigimos para cantar lo único que vamos a hacer es perjudicarnos y negarnos a acceder a otro resonador Ponete la mano en el pecho y ahora repetí conmigo Hola, hola, esta es mi voz de pecho Hola, hola, esta es mi voz de pecho Exactamente Lo que vas a sentir es que tu mano vibra Quiere decir que la resonancia de esta voz se encuentra del velo del paladar para abajo Velo del paladar para abajo Esa es tu voz de pecho Si querés saber dónde está el velo del paladar Mira esto ¿Ves la campanilla? La campanilla es parte del velo del paladar Esa parte blanda del paladar se llama velo del paladar Es lo que divide los dos registros Para abajo, de pecho Para arriba, de cabeza Que es lo que vamos a ver ahora Si querés buscar la voz de cabeza hay distintas formas de hacerlo Hay muchos que intentan hacerlo con ¡Woo! 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 Pero ¿Cuál es el problema? Nosotros los hombres finalmente no tenemos muy muy bien entendido lo que es la voz de cabeza La mujer por una cuestión social gritó toda la vida con voz de cabeza ¡Woo! 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 ¿No es cierto? El tema es que el hombre generalmente tiende a abrir las cuerdas vocales Hace ¡Woo! 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 Y en vez de hacer ¡Woo! 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 Hace ¡Woo! Y pasa a voz de falsete en vez de a voz de cabeza Para lograr conocerla Te propongo varios ejercicios Lamentablemente lo tienes que hacer Hasta que de verdad Entiendas lo que es la boca de cabeza Uno es Y otro es Gu No Gu Sino Gu Como lo estás diciendo ahora Gu tiene la particularidad De que si vos pudieras ver tu lengua La lengua golpea contra el velo de paladar Lo que hace es tirar el sonido para arriba Y situarlo en un álbum de cabeza Esa es otra forma De conocer tu voz de cabeza Una tercera forma Es partiendo del registro De frito Para describirlo Podemos decir que es No es falsete Primero Lo podemos describir como Como un llanto Y por ahí podes dar con tu voz de cabeza E inclusive Conocer los principios De como actúan las cuernas vocales Como dije Todo esto es una regla de tres Tenemos tres resonancias Tenemos tres resonadores Tenemos tres registros Y tenemos también Tres acciones distintas De las cuerdas vocales Un resonador que falta decir Es el resonador faríngeo Que justamente se encuentra En la faringe En la primera parte De tu tracto digestivo O respiratorio Este resonador Junta los dos registros Y hace que la voz Sea una sola Desde el de pecho Hasta el de cabeza Por este resonador Sale la voz Que comúnmente van a encontrar En todos los videos explicativos Como voz de mix Voy a mostrarte como suena Te das cuenta de que Tiene un muy buen sonido Puedes acceder después A voz de cabeza Yo lo tiré con mucho aire Para que de verdad Se sienta bien el resonador Pero lo podes ir modificando Acorde a Estilísticamente Lo que quieras hacer Este Bien Teniendo esto en cuenta Vamos a diferenciar Entonces los tres registros Registro de pecho Llega hasta acá De acá para arriba Registro de mix Y de acá para arriba Registro de cabeza Lo más difícil Es El registro de mix ¿Por qué es lo más difícil? Porque es lo que más Calidad vocal necesita Y es donde más Vas a estar cantando Una vez que lo entiendas Es fantástico Podés gritar Podés hacer lo que se te cante Y no Te vas a dañar Ni las cuerdas vocales Ni la garganta ¿Está? Bien Ahora lo que vamos a hablar Es de las cuerdas vocales Las cuerdas vocales Las cuerdas vocales Están hechas Para emitir sonido Vamos a usar Un poco La cabeza Y nos vamos a dar cuenta De que Si yo Quiero un sonido más agudo Lo que necesito hacer Es cerrar las cuerdas vocales Si yo Necesito cerrar las cuerdas vocales No puedo emitir Mucho aire Porque va a ser más difícil Cerrarlas Entonces quiere decir Que Más agudo Necesita menos aire Y más fuerza En las cuerdas vocales Si querés encontrar Tus cuerdas vocales Lo único que tenés que hacer Es pensar Abajo del registro de pecho Hay otro registro Que se llama registro de frito Justamente por el sonido que hace No, no es eructar Es el registro de frito Esas son tus cuerdas vocales Sin tonicidad Quiere decir que no se cierran Están totalmente abiertas Vamos a hablar de eso En el registro de frito Están muy abiertas En el registro de pecho Se empiezan a cerrar En el registro medio Se cierran más Y en el registro de cabaza Se cierran del todo ¿Si? Se cierran del todo Dejando un pequeño Orificio para que salga el aire Vibren resonancias de cabeza Y puede emitir el sonido ¿Cuál es el tema? Te vas a dar cuenta De que no necesitas mucho aire Como dije Esto es una presentación De toda la voz Es simplemente A modo explicativo Todavía no tocamos Un ejercicio ¿Si? No te vuelvas loco Después voy a estar subiendo Muchos más Bien La voz La voz de pecho También puede tener Más cuerdas vocales O menos cuerdas vocales Si yo hablo todo el tiempo así Quiere decir Que me falta tonicidad En las cuerdas vocales Y cuando voy a cantar El registro se rompe Si vos fuiste Alguna vez Al baño A hacer del número dos Te das cuenta de que Te trae a tu cabeza Una imagen de fuerza Lo mismo pasa con las cuerdas vocales Si yo La esfuerzo Con poco aire Me voy a dar cuenta De que acá Hay algo que frena el aire Esos son las cuerdas vocales De esta forma Te das cuenta De como apretar Y como generar presión En tu registro Si yo digo Alguna canción Ahora no se me viene Ninguna De la cabeza De lo que pasa siempre El día que me quieras La rosa que engalana No tiene cuerda vocal Ahora Si comprimo El día que me quieras La rosa que engalana Cambia muchísimo Y radicalmente ¿No es cierto? Bien Esas fueron las partes De tu registro En mi próxima lección Voy a empezar A hablar de como Entrenarlas Para reconocerlas Y también Para aplicarlas al canto Que es lo más importante Espero que les haya gustado Chau